A uso de la palabra para presentar a nombre de la Comisión de Federalismo el presente dictamen por el que se aprueba el punto de acuerdo que tiene por objeto recomendar al Congreso del Estado de Tlaxcala que evalúe el desempeño del órgano de fiscalización superior de ese Estado, así como recomendar al órgano de fiscalización que envíe la información necesaria para que el Congreso local pueda ejercer las facultades de evaluación. Desde la Comisión de Federalismo consideramos importante que los Congresos locales sean instituciones fuertes y capaces para ejercer plenamente sus facultades de supervisión porque con el fortalecimiento de las instituciones locales se fortalece también el sistema federal en conjunto y se fortalece el tema que en unos días o más tarde vamos a aprobar que es el tema de transparencia. Para poder elaborar este dictamen con fundamento en los reglamentos del Senado la Comisión de Federalismo intercambió información con el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado de Tlaxcala con quien nos informó que el órgano de fiscalización superior de manera reiterada ha omitido presentar tanto el programa operativo anual como los informes bimestrales sobre la evaluación del trabajo de fiscalización ante todos los recursos que se ejercen en este Estado de Tlaxcala. Además, el presidente de dicha comisión solicitó de manera formada a la Junta de Coordinación y Concertación Política del Estado del Congreso local que se diera inicio al procedimiento para evaluar el desempeño del órgano de fiscalización superior de Tlaxcala pero hasta el momento su solicitud no ha sido atendida y sigue ese Estado en una opacidad increíble en el manejo de los recursos. En el marco del respeto a la autonomía de los poderes públicos del Estado de Tlaxcala la Comisión de Federalismo consideró favorable recomendar al Congreso local que ejerza plenamente sus facultades de evaluar el desempeño del órgano de fiscalización superior así de como recomendar a dicho organismo técnico de conformidad con el marco jurídico local envíe la información suficiente del Congreso del Estado para que éste pueda llevar a cabo la evaluación correspondiente. Compañeros y compañeras senadores en virtud de que el contenido del dictamen se encuentra a disposición de la Gaceta del Senado esperamos contar con su apoyo para este punto de acuerdo e insistir que el Estado de Tlaxcala sea más transparente en el manejo de sus recursos. Muchas gracias, presidente.